Azafada, en vivo, el abroche de un concerto Son cosas de la dignidad, lo que nos hace cambiar Es todo tal vez, sin querer me lastimé Buscando satisfacción, esa ponga de satisfacción El amor es un lugar, lo quiero evitar Vamos nena, comprende mi forma de vibrar Es todo tal vez, sin querer me lastimé Esa no es la solución, para omitir perdón Y sin embargo, aún quieres probar Lo que a otros hace bien Es tarde para empezar El amor es un lugar, lo quiero evitar Vamos nena, comprende mi forma de vibrar El amor es un lugar, lo quiero evitar Vamos nena, comprende mi forma de vibrar Sin darme cuenta El modo es la intención Hagamos de casualidad Volver Déjame El amor es un lugar, lo quiero evitar Vamos nena, comprende mi forma de vibrar El amor es un lugar, lo quiero evitar Vamos nena, comprende mi forma de vibrar Abroche Ninconsa Abroche Ninconsa En vivo y en directo con Azafata Azafata